Hola, buenos días a todos y a todos. Bienvenidos al telegiario de hoy. Hoy les informaremos de cosas que han pasado durante estas novedades. Y les hablamos ahora de un momento muy listo sobre la Fuerte y Estadita Bremen. Vuestra corresponsal era Alemania. Paula, ahora somos parte de todos los israelíes. Así es, Paula. En Bremen, la ciudad es todo del norte de América. Había un avestamiento OVNI en la tarde del lunes, 6 de enero, a las 6 y media de la tarde, sobre el estadio Weir Bremen, a unos 300 metros. Los controladores aéreos responsables dicen que apareció en la tarde del... Apareció... Apareció y después de tres horas desapareció sin poder ser identificado. Se cancelaron muchos vuelos y la hipótesis oficial apunta que pudo ser un globo al estadio. Gracias por informarnos, Paula. Un tercio de Estados Unidos amaneció el viernes cubierto de nieve tras el paso de la primera tormenta. Afectaron a más de 100 millones de personas, la cancelación de más de 2.000 vuelos, cierras de oficinas y alargar las vacaciones navideñas donde ya se había comenzado el colegio. Más de una docena de personas perdieron la vida por punto de la tormenta. Ahora el tiempo con la mitad de la zona. Por el norte de la península habrá bastantes precipitaciones, lluvias y tormentas. Y también algunas cortes de miedo. Al noroeste el tiempo estará más despejado. Y en el sur no habrán limpiadas. En las islas canarias el tiempo estará despejado. Pero en las islas paleares el tiempo no estará tan despejado. Habrá algo con churrasco. Ahora volvemos al momento. ¿No te imaginas todo lo que hay en una gota? El CAC7. El CAC7. ¡Conusión! Ya estamos de vuelta con el teléfono. Tenemos una noticia de última hora. El espiroto alemán, Michael Sumerkes, ha tenido accidente en el nivel. En estos momentos está en estado político y se encuentra en el Hospital Chur de Genove. Adolfo Rasco. ¿Qué ha pasado? Así es. El pasado 20 de diciembre el espiroto alemán, Michael Sumerkes, tuvo un accidente esquíando a los altos franceses tras golpearse en la cabeza con una roca fuera de pista. Está en coma en un hospital francés. Ahora mismo a siete veces campeón del mundo de fórmula como lucha por su carrera más importante. Acaban de estrenar el pasado 1 de enero, Leo, una película de aventuras y con muchas piezas. Dejamos el trailer de esta empieja, de esta interesante película. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Cierre! Cierre! ¡Buenos días! Puedo tener que decírtelo, pero creo que no deberías estar aquí. Bueno, supongo que tendré que denunciarte. ¡No! ¡Espera, espera! Buenas tardes a todos los oyentes y hasta mañana. ¡Gracias!